Estamos de regreso en la Radio de la República, señora bonita, amigo de casa, mi nombre es Chumel Torres, vamos rápidamente con la información y es que trascendió que el INE, ahora bajo el mandato, pues ya no de Lorenzo Córdoba, está pidiendo más dinero para poder hacer sus funciones y dentro de lo que están pidiendo, proyecta una solicitud de 37 mil millones de pesos para el próximo año. Esto representa, conforme el presupuesto pedido en 2018, un incremento del 11%. También dice que se podría hacer una consulta popular que vendría para el 2024, quién sabe si hambre usted de humor, pero todo parece indicar que sí va a estar de humor, que podría requerir 3 mil 528 millones de pesos. Gabriel Omimi, ¿qué harías tú con 3 mil 528 millones de pesos? Buenas tardes Chumelito Torres, pues mira, dárselos al INE seguramente no, la neta no, pero ya están proyectando, fíjate lo que son las cosas, cuántos problemas no tenía don Lorenzo y don Murayama con el INE por el presupuesto, por tener que, vamos, danos dinero, danos dinero. Ah, le rogaban al AMLO mucho, ¿te acuerdas? No, no está proyectado, ahorita no tengo, dejé la cartera en el coche, todas esas cosas. No está el licenciado que firma los dineros, una disculpa. Ahorita le toca a la señora Tadey, a su vez, nada más que ahora son compadritos. Es que ahora son cuates, sí, son cuadernos y ahí sí es de... De todas maneras, Tadey dijo, pues yo ya prendí mi veladora, a ver si se me arma esto, así dijo, ya puse mi veladora, a ver si se, ya volteó ahí al San Antonio, a ver si se le arma lo del presupuesto, tú. Están pidiendo 23 mil 57 millones de pesos para organizar en el INE, hay que notar que el padrón electoral creció a 98 millones de votantes para 2024, 9 mil millones de pesos van a ser para procesos electorales locales y federales, y este detalle del gasto incluye obviamente servicios personales y presupuesto base. Cabe notar que le están pidiendo a esta señora Tadey, que es la nueva Lorenza, o sea, bueno, no, no, no quiero decir así. No, es violencia de género. No, no es violencia de género. Este, no, Lorenza, no quiero decir Lorenza, pero no quiero decir Lorenza. Tadey. Murayama. No, 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 no es Murayama. Tadey es la nueva Lorenzo Córdoba, y Lorenzo Córdoba, hay que recordarnos que en los sexenios pasados batallaba mucho para que le dieran dinero para empezar, y luego batallaba un chorro con la 4D porque AMLO lo persiguía. ¿Se acuerda usted que él expuso los cuánto ganaba y decía de no, digan a Córdoba? Lo quemó ahí con los tickets. Está ganando muchísimo dinero. Y ahora a la tarde, pues como que se hace un carnalillo, le dice de oye, mi AMLI, aliviáname unos 37 mil millones de pesos para el próximo año nomás. Digo, a ver, yo no tengo un problema en que se gaste en cosas que se debe gastar, y para mí el INE es muy necesario. Es para el proceso electoral, que recordemos, no ha empezado. O sea, nosotros desde hace meses ya estamos viendo pancartas, estamos viendo anuncios, bardas pintadas, pero el proceso no ha comenzado. Este dinero que pide el INE es para precisamente empezar el proceso, ya sabes, imprimir boleto, bucas, y también están tomando en cuenta una posible consulta ciudadana. ¿No, no, qué? O sea, es que luego no saben aún. Es que al licenciado se le ocurre una consulta ciudadana de la nada. Eso, no se sabe aún sobre qué. Pero están proyectando que se le ocurre una consulta ciudadana de la nada. Pero si hace una consultita, pues tener ahí un billetito guardado, ¿no? Pero no, a ver, AMLO ya dijo a finales de la semana pasada que sí quería hacer una consulta popular, quería hacer una consulta popular de los libros de texto, ya me acordé. Sí, sí, sí. Que decía que los padres decidan que a ver qué se hace con los libros, a mí se me hace que le va a encargar a esta línea y el INE le dice, babito, sí. Puede ser por ahí, pero mira, mejor tener el guardadito, mejor tener ahí el guardadito. Yo por mí sí la hago, carajo, nomás que ahorita no cuento con el estímulo, ¿no? Que diga, vamos, que deje escrito cómo y cuándo. Sí, 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 o sea, digo, con dinero vale el perro, el tema es, o sea, la onda es que va a tener que sacar dinero de algún lado y por eso le están pidiendo este dinero a la cuarta usted. Pero vamos.